¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es de que, al que le interese, hágamelo saber. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Este mes todavía cuento con huevos fértiles disponibles. Al que le interese, hágamelo saber. Y lo priento con Asil. Envío aquí en Estados Unidos únicamente. Vale 220 la docena enviados. Así es que, al que le interese, hágamelo saber. Hola, muy buenas tardes. Recuerden que de este lote también tengo huevos fértiles disponibles. Solo he enviado aquí en Estados Unidos. 220 la docena enviada. Al que le interese, aquí abajito voy a dejar el número de teléfono. Buenos días, amigos. Recuerden que ya tengo huevos disponibles de este semental. Con sus gallinas negras. Gallo gallino. Entonces, al que le interese, aquí abajito voy a dejar el número de teléfono. Para los que realmente estén interesados. Hola, amigos. Muy buenas tardes. También de este lote, aún cuento con huevos disponibles enviados. Aquí en Estados Unidos únicamente. Al que le interese, hágamelo saber. 220 la docena de este lote enviado. Así es de que, hágamelo saber. Aquí abajito voy a dejar el número de teléfono para el que le interese. Y también recuerden, amigos, que también tengo ya huevos fértiles disponibles de este lote. Al que le interese, aquí abajito voy a dejar el número de teléfono. Para que me lo hagas saber. Solo envío aquí en Estados Unidos. Así es de que, si les interesa, mándenme un mensaje. Hola, amigos. Muy buenas tardes. También de este lote, tengo huevos fértiles disponibles. Solo enviado aquí en Estados Unidos. Al que le interese, aquí abajito voy a dejar el número de teléfono. Por si les interesa, échenme un mensaje sin compromiso. Hola, amigos. Muy buenos días. Todavía tengo huevos fértiles de este salental. Su gallina. Disponible solo aquí en Estados Unidos. 220 la docena de enviados. Al que le interese, aquí abajito voy a dejar el número de teléfono. Hola, muy buenos días. Alguien me pidió una docena de huevos de este lote. El gallino con sus gallinas negras. Y no hay un mensaje. Así es de que, si la persona que me pidió la docena de este lote, lo está mirando. Mándenme un mensaje porque ya la tengo lista. En pocas palabras, ya tengo huevos disponibles de este lote. Y solo envío aquí en Estados Unidos, recuerden. Hola, recuerden que tengo huevos fértiles de este gallino. Así es de que al que le interese, aquí abajito voy a dejar el número de teléfono. Para más información, solo envío aquí en Estados Unidos. También voy a tener huevos fértiles de este semental claret. Al que le interese, aquí abajito voy a dejar el número de teléfono. Va a tener sus gallinas claret también. Así es de que, si les interesa, háganmelo saber. 220 la docena enviado aquí en Estados Unidos únicamente. La docena enviado aquí en Estados Unidos. La docena enviado aquí en Estados Unidos. A la docena enviado aquí en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.